Por favor, no me hagáis comprar este coche. Pobre Julia, con muchos seguidores, os prometo que me compro este coche. Yo no quiero este coche. Muy buenas, fijaos dónde estamos, en el Cisla de Múnich. Vamos a ver el Cybertruck que la acaban de traer y nos han invitado. Bueno, nos hemos invitado nosotros. Nos han invitado, dices. Y ya se ve desde la cristalera de ahí la pedazo de bestia que es. Así que en cuanto entremos dentro, os enseño. Ya sabéis que vi un 83, estatura media española, un pelín más alta quizás. Ya veréis qué grande es. Ahora os doy un par de datos, vais a flipar. Y ya me estoy dando cuenta que las imágenes, lo que he visto poco desde el cristal, no representa para nada. Lo que de verdad es, ¿no? Lo que de verdad es al verlo con los ojos. O sea, esto lo he escuchado a más gente y es que es verdad literal. Muy grande. Qué pedazo de bestia. Ah, no se puede ni acercar, qué pena. Pero mira esto. Qué pedazo de bestia. No, no, es imposible. Qué animada. Qué pedazo de bestia. Mira, ponte ahí al lado para ver qué tal la altura. Bueno, esto es feo igual. Es raro. ¿Metemos la mano aquí? Mejor no metemos nada porque Jeremy casi pierde un dedo cuando probó esto. Julia, intenta mover la puerta. ¿Cómo cerrarla? Sí, con una mano. Fuerte, ¿eh? Sí. ¿Qué tienes ahora? No, al botón, al botón. Creo que sí. Ahí. Ahí ya está. Pero pesa la puerta, ¿eh? Pesa, ¿eh? Tiene tantas montañas. Y mira qué puerta más dura tiene. Qué barbaridad. Ah, mira, aquí también tiene el diseño de la escritura. En la escritura. Ah, sí. No se ve bien. Es que pone la silla. Ahí está. Ah, sí. Pantalla de 18 pulgadas en el asiento de atrás. Ya, claro. ¿Pero dónde? Ah, ahí en el asiento. Ah, vale, vale. Pensé quizás en los asientos. Esto es... Bueno, típico plástico, acolchado. Bastante bien. Aquí también. ¿El canto? El canto es... Es acero inoxidable que resiste impactos de bala. Vale. Está bien para ir por Muniz, que es muy peligroso el barrio. Y de largo, expande tus brazos. Te loco. Ya, totalmente. Aquí está el maletero, que tiene más capacidad de caer. Sí, ahí entran más cadáveres que... Ahí me puedes poner a mí cuando te hago más chistes. O sea, o crítico otra vez a José Montano. Cuando hagas chistes malos, te meto en el maletero. Y hoy yo te pongo a ti en el maletero, porque la gente se estaba preocupando mucho por el descanse en paz. ¿Abrimos el maletero? Sí, abre, abre. Espera, espera, espera. No, 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 no. Sí, me ha quedado de bicho. Lo peor de todo son las... Aquí han se fijado un corazón. Así. Pero las huellas... Cuidado. Esto se abre aquí. Te cae. Y esto se puede subir en teoría también. Yo toco y ya me dirán que no toque. Mira qué guapo. Cha-chan. No se nota, pero es que el maletero es gigantesco. Sí se nota. ¿Sí nota? Sí. Aquí tiene tomas de electricidad. Ajá. Con lo cual puedes enchufar aparatos electrónicos o usar máquinas o lo que sea. Y aquí también hay algo, ¿no? Y aquí no sé qué hay. Ah, un compartimento secreto. Secreto. Sí, no es suficiente ya todo esto. Ya. Y hay una opción extra que permite aumentar la batería. Que es... Se engancha ahí enfrente un pack de baterías. Y aumenta, no sé si hasta 200 kilómetros de autonomía o algo así. Pero eso me está por ver. Voy a contar un par de cosas del Cybertruck, pero vamos a alejarnos un poco porque hay mucho ruido aquí. Un par de datos técnicos del Cybertruck. Tiene batería de 48 voltios, la pequeña. Tiene una grande de 123 kilovatios hora que le da autonomía de hasta 550 kilómetros en condiciones idóneas. Tiene la versión más tocha 3 motores. Cuesta 100.000 euros y hace el 0 a 100 en 2,7 segundos. Casi nada. Porque pesa 3.000 kilos. Y tiene una capacidad de arrastre de 5.000 kilos. Es el vehículo perfecto para, si alguien nos bloquea un punto de carga, sacarlos de dos en dos. O sea, no de uno en uno, sino de dos en dos. Porque puedes arrastrar 5.000 kilos. Pero qué bicho es esto. Julia, la necesitamos ya. La necesitamos en Múnich. Sí, necesitamos. Mireos. También. No entra en ningún parque. No entra en ninguna plaza de garaje. No entra a cargar en ningún sitio. Sí, qué poco práctica. Mire 2 metros. 40 de ancho con los espejos. Un error para encontrar para aquí. Necesitamos la versión europea. Por favor, traérnosla. La versión europea más pequeñita, más chiquitita, pero igual de salvaje. El problema es que va a haber un cambio de diseño muy grande si quieren que este coche llegue a Europa. Porque, les enseño, estas aristas tan vivas aquí, esto incumple todas las normas europeas de protección a peatones en caso de accidente. O sea, esto, mira, fíjate, le das un toque a alguien con esta esquina aquí y lo partes literalmente en dos. Este es uno de los problemas de este coche, que tiene unas aristas muy vivas. Y esto no es posible que esté homologado. Además que el capó no se deforma ni a balazos. O sea, que es que no va a homologarlo. La única opción, no sé, es que le pongan un recubrimiento de este... Este recubrimiento de burbujas, de papel de burbujas con aire, y cada año lo cambias y así vas. O plásticos, no lo sé. No sé cómo lo harán, si es que lo hacen al final, pero yo creo que hará una versión europea. Fijaos la altura de este bicho. Luego me grabo la misma altura, la misma distancia, desde mi Model 3. O desde un Model Y, para que veáis la diferencia que hay de dimensiones. Aquí os pongo las características de la variante Performance, una animalada. Y en particular me llama la atención que la garantía en batería y motores es de 8 años y 240.000 kilómetros. Casi nada. Creo que este es el único Cybertruck que está ahora mismo homologado. Y no sé si homologarán otro parecido a este. Porque va a ser complicado. Pero bueno. Otra cosa que me parece importante es que este coche tiene tecnología de carga rápida de 800 voltios. O sea, las baterías están hechas para que aguanten 800 voltios, con lo cual la carga rápida será aún más rápida. Un nuevo estándar para Tesla. No sé si todos los cargadores podrán aumentar esa capacidad de los 400 voltios actuales a los 800. Y con esto se podrán alcanzar velocidades de carga mucho más rápidas. ¿Cómo lo arreglará Tesla esto con sus cargadores viejos y demás? Porque creo que solo los V4 permiten, con actualización, aumentar a 800 voltios. Ya veremos qué pasa. Pero una pega que tiene es el modo camping. Que no sé yo cómo funciona aquí. Y no sé si se puede usar. Porque es que, aunque los asientos... Así creo que sí, ¿eh? Porque no... Está abierto ahí atrás. Pero es la parte de atrás. Ya. No sé yo cómo será esto. Claro, esto es el plegacito. Porque es justo el maletero ya. Pues se lo pide el maletero. El modo camping y las aristas es lo que menos me gusta. Eso sí, para hacerte off-road con este bicho te puedes subir a donde quieras prácticamente. Cabe destacar el pack de baterías que lleva 4680, que son estructurales. Es decir, van pegadas ahí con silicona a todo lo que es la planta baja del coche. Y forma parte de la estructura del mismo. Poco hemos hablado del limpia-parabrisas. Que va desde aquí hasta ahí arriba. O sea, es... Claro, claro. Ahí. Es un pedazo de bicho. Claro, es que para limpiar este parabrisas debe de medir... No sé. Casi, casi dos metros, cuatro metros cuadrados. Porque esto debe de ser más o menos dos metros o casi. Y de ancho, pues dos metros. O sea, cuatro metros cuadrados de parabrisas. Qué barbaridad. Es una barbaridad este bicho. Como veis, en aquí las cámaras para el autopiloto y demás. Tanto aquí, como luego allí. Claro, donde están siempre. Donde están siempre, eso es. Y luego tiene el punto de carga aquí. Este es, con el dibujito del Cybertruck. Muy mono. Y lo que tiene este coche es... Es muy pequeñito, ¿no? Es el europeo. El estadounidense, perdón. Y lo que tiene este coche es carga bidireccional. Es decir, que puedes, con un cargador especial, sacar energía de la batería y llevarla a tu casa o algún dispositivo intermedio, etc. No sé si es vehicle to home, to line, to grid. Supongo que dependerá del país, de la configuración y demás. Pero viene tecnológicamente muy, muy bien equipado. La verdad es que las puertas se abren muy bien. Es un botón esto. Se abre. Bien. Y luego se cierra muy sencillo también. Y suena muy bien al cerrarse. Como no tiene pintura, necesita un pelín más de atención a la limpieza. Porque tengo entendido que se puede, bueno, microoxidar la superficie. Y hay que tenerlo un poco más limpito y demás. Pero yo le pondría un folio. Esto es guapísimo y súper macarra. Es que este coche es para hacer el macarra. No vale para otra cosa. Es para hacer el macarra. Es que no hay otra cosa. No hay otra descripción. Bueno, como ya nos echan, llevamos aquí mucho tiempo haciendo el tonto. Esto es lo que os dejo del Cybertruck. Me parece impresionante. Ojalá llegue la versión homologada a Europa porque lo petaría muchísimo. Yo me compraría uno. Y si este vídeo llega a 50.000 likes, hago la reserva. Hoy mismo, ya, fuera. Marcho, que tengo que marchar. ¿50.000? No, 50.000 seguidores, por favor. Vale, venga. Porque si no... Con muchos seguidores en el canal... Por favor, no me hagáis comprar este coche. Pobre Julia, con muchos seguidores, os prometo que me compro este coche. Aunque me tenga que hipotecar. Y aunque me tenga que... ¿Qué qué? Yo no quiero este coche. 50.000 seguidores. Si os ha gustado, dejad un me gusta. Si tenéis dudas, escribid un comentario. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros. Hasta la próxima. ¡Qué macarrada de bicho! Lo necesito ya.